Llevo un camino largo Quiero ver más allá Siento que en verdad es extraño Verte allí sin tenerte Y no sé qué hacer Lo siento que he perdido algo que olvidé No sé si tú puedas ayudarme Y siento en mi pecho que me falta algo que traes en tu ser Me hace bien y a ti lo sé Y así serán más Nunca faltarán las ruedas para andar Aquí y allá Nunca faltarán las ganas de brillar Solo busco tu remedio Le curas todas las heridas al pasar Hace falta que tus labios rocen juntos Para ver maravillas en color Ah, 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 ah Y no sé qué hacer, lo siento que he perdido algo que olvidé No sé si tú puedas ayudarme Y siento en mi pecho que me falta algo que traes en tu ser Me hace bien y a ti lo sé Y así ser más Nunca faltarán las ruedas para andar Aquí y allá Nunca faltarán las ganas de herirar Solo busco tu remedio Y curas todas las heridas al pasar Hace falta que tus labios frozen juntos Para ver maravillas en color Ya está, ya está, ya está Gracias.